Bueno chicos, hoy termina el año 2019 y había que hacer un vídeo un poquito diferente, me estabais pidiendo hace mucho tiempo un preguntas y respuestas, ya sabéis que fuera de vídeos de doble no soy muy partidario de hacer, pero un día como hoy había que hacer algo un poquito más especial. Por eso me he vestido de gala, por eso estamos trabajando con un nuevo plano de la cámara, ya me diréis en los comentarios si os gusta para el resto de vídeos o no. Pero antes de empezar con las preguntas como tal, preguntas que he sacado por supuesto de la comunidad de YouTube y de Twitter, me gustaría hablar rápidamente nada, en menos de un minuto, de cómo ha sido mi año 2019. La verdad que fuera de YouTube ha sido muy bueno, pero sobre todo dentro de YouTube y dentro de este mundillo que es mi trabajo y por el cual tengo una enorme motivación y el sueño de ser cada día un poco mejor que el anterior. Empezábamos el 2019 con cerca de 30.000 suscriptores y lo terminamos con los ansiados 60.000 que llegamos en el día de hoy. Son cifras que para la época que estamos en YouTube, una plataforma que lleva tantos años habiendo canales de millones y millones de seguidores, son muy chiquititas, pero sinceramente analizando, pienso que ha sido un año tremendo, de hecho ha sido mi mejor año aquí en YouTube. Estamos hablando de que hemos aumentado la cantidad de seguidores en mi canal en un 100% del 2013 al 2019, conseguí 30.000 suscriptores y solamente en este último año he conseguido otros 30.000 más. Sigo apostando por una saga de videojuegos que en mi país apenas vende unas pocas miles de copias y está dando resultado, así que estoy muy orgulloso tanto de mí, de mi trabajo, sacrificio y constancia, como de vosotros los fieles seguidores de este canal. Así que ahora sí, amigos y amigas, empezamos con este Preguntas y Respuestas especial fin de año. La primera pregunta la tenemos en pantalla, es del señor Jacobo YouTube, muchas gracias por participar. Nos hace tres preguntitas en una. ¿Cuál crees que es el mejor heal de la década? ¿El mejor face? ¿Y la mejor rivalidad? Cuando me hablan de un face por excelencia en la WWE, me viene un nombre y es John Cena. A su vez que cuando me preguntan por un heal, me vienen algunos más, pero sobre todo Randy Orton. Y por supuesto, estos dos han tenido la realidad que en lo personal más me han hecho disfrutar. También me pilló en una época, ¿no? Donde lo vivía de una manera diferente, con una ilusión, pues la ilusión de un niño básicamente. Y sin duda me quedo con John Cena de Top Face, con Randy Orton de heal y la storyline que tuvieron estas dos bestias. Cristóbal Valcazar me pregunta, ¿Algún día podrá reaccionar a los análisis picantes de Warge? En mis streaming de Twitch he respondido en varias ocasiones que pienso de Warge, si lo sigo o no. Y la verdad que es un tío que admiro mucho, es el top 1 de habla hispana en cuanto a contenido de WWE, solo hay que ver el exitazo que tiene. Pero no es un contenido que yo suela consumir. He visto creo que un vídeo, después de tanto, tanto mencionármelo, tenía que ver un poco de contenido de The Warge, pero la verdad no es un contenido que a mí me atraiga. Entonces no puedo reaccionar a algo que simplemente yo no consumo fuera de los vídeos. El señor Luis Juegos pregunta, ¿Rolso subirás algún día otro juego? ¿Me saludas? Saludos Luis, gracias también por participar en este pregunta y respuesta. La verdad no tengo intención de subir algo fuera de Wrestling o de WWE para eso. Te animo a seguirme en mi canal de Twitch, donde ahí sí que me ves manquear y failear en otros juegos. El señor Samuel Torres, un saludete, me pregunta, ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a ver WWE? Pues yo recuerdo que lo hacían en el canal 4 de España y fue por allá 2007, yo creo que sí, que fue por esa época. Me pillaba con apenas 9 añitos de edad, así que bueno, ya llevamos unos pocos de años siguiendo a la WWE. El señor Mr. A me pregunta, ¿Te gusta la FMS? ¿Qué opinas del freestyle? Pues me gusta verlo puntualmente, incluso te diría que me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado el rap, no como mi género de música favorito, pero sí que me gusta escucharlo habitualmente. Pero no soy seguidor de estas competiciones, no por nada, sino pues mira, no se ha dado el caso que me vuelva seguidor. Pero si se da la ocasión que me toca verlo o que haya algún evento importante, por supuesto disfruto mucho. Y me parece digno de admirar, son realmente buenos. El señor Rick Fifa nos dice, ¿Cuál es tu mayor sueño como fan de la lucha libre? Pues creo que sin duda comparto el tuyo también y poder presenciar un WrestleMania, ¿No? Me encantaría que fuese lo antes posible y tengo muy claro que lo voy a acabar consiguiendo y que lo voy a compartir en este canal. Visitar un WrestleMania con todo lo que conlleva esa semana, ¿No? Los diferentes eventos que hay y cómo se vive en ese país, que obviamente no tiene nada que ver cómo se vive en España. Que básicamente no se vive de ninguna manera, no lo habla nadie, ¿No? No se nombra en ningún lugar, sin duda sería mi sueño a cumplir. El señor EnforcedDrop695 nos pregunta, ¿Cuál crees que es el mejor luchador aéreo de toda la WWE? Pues sin duda amigo, actualmente solo tienes que ver el combate de ayer en Raw de Ricochet contra Andrade 100 almas. Me quedo con The One and Only Ricochet, es el que más me gusta en cuanto al aspecto aéreo, me parece el número 1. Vamos ahora con Juan Andrés que nos pregunta, ¿Superestrella favorita de todos los tiempos? Esto es una pregunta que me cuesta bastante de responder, me la habéis hecho en millones de ocasiones. Obviamente es la primera pregunta que se te viene a la cabeza, ¿No? Cuando sigues a alguien que hace contenido de Wrestling o de WWE. Y me cuesta mucho decidir porque no soy partidario de tener favoritismos en nada. No tengo género musical favorito, no tengo superstar favorita. Pero bueno, si me tengo que quedar con una, sin duda creo que es El Enterrador. O sea, ha marcado historia y para mí es una persona que va a costar que alguien ocupe su lugar. Para mí es la persona, para mí es el mejor que ha pasado por toda la WWE. Al menos el más importante, ¿No? En cuanto a historia, por supuesto me quedo con Undertaker. El señor Dereki79 me pregunta, ¿Cuál es el mejor combate que has visto en tu vida? Pues sin duda fue de los dos WrestleMania que enfrentaron, Undertaker y Shawn Michaels, me quedo con el primero. Vaya combatazo señores, a día de hoy lo veo y se me pone los vellos de punta, la piel de gallina, locura. El segundo también lo fue, con el retiro de Shawn Michaels, pero el primero a nivel de lucha fue, vamos, fue de 10. Sebastián me pregunta, ¿Qué prefieres la WWE o la UFC? Pues mira, la única vez que he visto UFC he reaccionado a uno de los top mejores knockouts que tengo en mi canal. No sigo la UFC, no la he visto prácticamente en mi vida, por lo tanto la respuesta es bastante sencilla y creo que te respondes tú solo. Carlos Valderas me pregunta, ¿Qué tatuajes tengo? ¿Qué, cómo son? ¿Sado San México, compañero Carlos? Pues únicamente tengo un tatuaje, aunque es algo que me llama mucho la atención, sobre todo si son tatuajes significativos y con algún motivo y no simplemente por ponerte pintura en el cuerpo. Y tengo uno aquí en esta zona, que incluye el nombre de mis padres y de mi hermano, se ha visto en múltiples vídeos, así que bueno, habrá que esperar al veranito para verlo. El señor Luis Arriaga me pregunta, ¿Qué crees que suceda con los juegos de WWE después de lo que ha pasado con 2K20? Saludos también a México, Luis, por cierto, muchas gracias a México, que tengo fieles seguidores desde ahí. Y con los juegos de WWE la verdad que tengo mis dudas, yo no veo una locura el hecho de que este 2K21 no llegue a salir básicamente y se esperen a 2K22, cosa que no sé si me parecería bien o no. Obviamente el esperar otro año más se me haría un poco largo, pero realmente si es por sacar buen contenido creo que todos lo agradeceríamos. Pero no te puedo dar una respuesta clara, yo eso no lo descarto, el hecho de que se cancela el próximo juego y esperen un año. Pero al fin y al cabo es una empresa y una empresa necesita generar dinero, por lo tanto puede ser que en el siguiente octubre tengamos ese 2K21. A ver si lo hacen mejor que el 2K20, yo creo que sí. RTC Simón me pregunta, ¿volverías a subir Fortnite y a cuál es tu meta para el 2020? Feliz año nuevo, igualmente Simón, feliz año nuevo. He cogido esta pregunta básicamente por la segunda, porque a ver, Fortnite subió un vídeo hace como 2 años, quiero decir, no juego ni lo tengo instalado creo. O sea, no me interesa en el suelo del Fortnite. Pero la segunda pregunta sí que me parece interesante y te voy a hablar de mis metas en cuanto a lo profesional, en cuanto aquí YouTube y también en Twitch, lugar donde estoy intentando crecer cada día con mi trabajo. Y bueno, mis metas durante este 2020 es una cifra, una cifra de seguidores que creo que a partir de ahí creo que ya todo se ve diferente, ¿no? Y son los 100.000 suscriptores. Pienso que en YouTube cada vez es menos complicado crecer, ¿no? Es decir, al principio de 0 a 100 subs te puede costar perfectamente años, de 100 a 1.000 subs todavía cuesta un poquito más, pero a partir de ahí es como que tienes más facilidades para ganar seguidores. Entonces, si este año he podido duplicar mis suscriptores, si seguimos esta norma y luego en 2020 alcanzaré esa cifra de 100.000 seguidores, cosa que me haría mucha ilusión. Pero en resumen, mis metas son mantenerme con mi contenido, mantenerme siendo quien soy y no cambiar y sobre todo teneros a vosotros muy entretenidos todos los días del año. Jigsaw Master nos dice, Rolso, ¿para ti cómo sería si Beans deja WAA y Triple H lo toma? ¿Cómo sería? Pues bien, amigos, solo tienes que ver el trabajo que ha hecho el Hunter en NXT, convirtiéndolo una marca muy por debajo de Roger Smackdown a una marca por igual. O incluso superior en cuanto a contenido de los programas, ¿no? Son inmensamente más entretenidos que Roger Smackdown, así que si tomara el control de toda la WWE creo que sería lo mejor para los negocios. Ojo porque Luis Juegos sale otra vez y nos pregunta por mi edad. Otro saludito, Luis. Pues tengo actualmente 21 añitos, ¿eh? Todo un yogurín. Joel Gómez, si ves YouTube, ¿cuáles son tus tres canales favoritos? Pues mira, consumo mucho YouTube, aunque cada vez consumo más Twitch por el tema de los streamings, me parece mucho más entretenido. Pero si tengo que decirte tres canales que me veo cada uno de sus vídeos, el primero es ColderU, el segundo es DJ Mario y el último es XBoojer. Y es que los tres son enfocados al fútbol, aparte del wrestling, me apasiona el fútbol desde que tengo uso de razón, por lo tanto son los que más me entretienen. Ya he dicho múltiples veces que de canales españoles de WWE veo bien pocos, veo a XAVE, veo al que os compartí ayer en la comunidad, al señor Adri con su modo universo. Y realmente poco más de WWE de habla hispana, son los que más me entretienen. El señor Lauta Araujo nos dice, ¿qué te inspiró a crearte un canal? Saludos desde Argentina. Pues saludos hasta Argentina, amigo mío. Me inspiró lo siguiente, es una anécdota que he contado en muchas ocasiones también. Estaba en mi casa, una madrugada de fin de semana, con un colega, por allá en primero o segundo de la ESO, cuando eres un maldito niño rata y estás jugando al Call of Duty hasta las tantas. Pues bien, nosotros estábamos mirando a los míticos Wii, Rex y compañía, literalmente los únicos que habían en la plataforma de YouTube, así conocidos y demás. Decidí sacar mi cámara vieja de la comunión que me regalaron, que eso grababa, bueno, con sus carencias la verdad. Para grabar vídeos del Call of Duty y empezar a subir vídeos, ¿no? Me gustaba. Estaba muy enganchado en esa época a las consolas y demás. Me pilló una época que no soltaba el mando ni para cagar prácticamente y quería compartirlo con la gente de otras plataformas. Así que, fíjate, así me inspiré, ¿no? Copiándome un poquito. Hostia, este chico sube sus partidas a YouTube, tiene que ser divertido. Vamos a grabar también las nuestras y las compartimos, no tiene mucho. Juan Pro 9 YouTube, ¿por qué haces directo en Twitch? Porque la plataforma está primero enfocada a hacer streamings, por lo tanto tiene múltiples ventajas. El tema del copyright, el público que hay en Twitch, os aseguro que hay un filtro, ¿vale? O sea, cuando yo empiezo un directo en Twitch, la gente que entra estoy 100% seguro que es gente sana, no gente hater, ni gente tóxica. Realmente hay un filtro, ¿no? Es como quien no pasa para Twitch es porque algo ocurre y no tiene nada que ver el público de YouTube. El chat de YouTube en los directos era un constante agobio, la gente súper exigente, la gente en Twitch los considero mis amigos. No sé, me siento súper querido, me encanta la plataforma, me siento más yo, soy más liberado, soy más Robert que Rolso. O sea, es que no tiene ninguna razón por la cual debería hacer directos en YouTube. He descubierto, vamos, un ángel ahí con Twitch. Diego Olivares, un saludito. Si tuvieras la oportunidad de luchar por el título mundial de WWE, de All Elite, de New Japan Pro Wrestling o el de AAA, ¿cuáles cogerías? Pues obviamente, amigo, llevo siguiendo la WWE desde 2007, es la única empresa que he seguido con regularidad y, bueno, básicamente en general. Por lo tanto, sin duda, optaría por un título mundial de la WWE. Está muy interesante, Álvaro X. ¿Crees que ser youtuber te ha quitado tiempo para cosas personales? Un saludo, pues un saludo, Álvaro. Gracias por estar ahí en muchísimos vídeos que te veo ahí en los comentarios. Y es muy interesante porque es un sí rotundo y voy a explicar el por qué. Básicamente, el trabajar de esto te implica no tener ni un jodido día de descanso. Es decir, tú tienes un público que cada día va a esperar a que cuando abra su móvil, cuando abra su ordenador, abra su tablet, tú hayas subido un vídeo para entretenerle durante 10 minutos. Igual que las cadenas de televisión, no hay un día que diga, yo qué sé, la 1, hoy no hay emisión, hoy descansamos. No, no lo hay. Entonces, eso quieras o no, te quita mucho tiempo. Incluso algo que también me ha ocurrido es el hecho de los videojuegos. No los he aborrecido porque me encanta jugar y creo que me va a encantar toda la vida, pero sí que como me paso todo el día grabando de videojuegos y estando en el mundo de los videojuegos, cuando tengo tiempo libre es como que prefiero hacer otras cositas. Pero bueno, eso es lo que digo. Luego cuando pago la play de grabar, la vuelvo a encender para ponerme a viciar yo solo, quiero decir. Pero bueno, sí, en general me ha quitado mucho tiempo libre, si hay vacaciones, si tengo que ir a algún lado, siempre mi cabeza está puesta en tengo que dejar algo preparado. Y realmente no descansas, así que yo valoro mucho lo que hago, la verdad estoy muy orgulloso de lo que hago, porque creo que tiene mérito. Vamos a empezar con las de Twitter, que son poquitas, pero quería también los que me seguís en esa red social que tuvieseis participación en este video. Y ojo, porque nos pregunta Sergius, Farrell y tú os lleváis mal, nunca he hablado de este tema, de hecho he preferido ignorarlo porque soy una persona anti salseos, me agobian mucho discusiones, problemas y demás, pero bueno, ya que me lo habéis preguntado, vamos a hablarlo. Que por cierto, Farrell ayer subió un video un poquito despidiendo el año y demás, y mencionó este tema, así que recomiendo que vayáis a su canal un poquito también para saber su versión. Pero lo que pasó es lo siguiente, Farrell y yo hasta hace pocos meses realmente nos llevábamos mal, claro que sí, nos llevábamos bastante mal. Bueno, directamente no nos hablamos, porque ni él me podía ver a mí, ni yo lo podía ver a él. Pero por cierto, la gente habla, la gente se perdona, la gente se entiende, el diálogo siempre lleva a buenas cosas, y ahora incluso lo considero un muy buen amigo, un tío de puta madre, con un corazón enorme y al cual le deseo lo mejor posible. Y es que cuando te tomas YouTube como una competición y quieres ser mejor que los demás chafando, créeme que no te lleva a buen puerto. Por cierto, soy una persona que pienso que todo el mundo se merece un perdón, que todos cometemos errores igual que yo los hago, nos entendimos hablando, y eso la verdad me enorgullece por su parte y por la mía. Mi amigo y hermanito Derek me pregunta, ¿cosas positivas que hayas aprendido este año? Pues la verdad que muchísimas, y es algo que también me siento orgulloso y que me llena un montón. En lo personal, como persona, he aprendido a trabajar mucho más las emociones, a impedir que, bueno, cosas externas, por ejemplo, a mi trabajo, no me impidan llevar el día a día, a ser un poquito más fuerte, a quererme más, a tener más ambición, si es que cabe. Y esas son unas de las muchas cosas que he aprendido este año, creo que 2019 ha sido muy bueno, en parte por eso, porque como persona he evolucionado un montón. Mi amigo Leojandro, un crack también de Twitch, el cual os recomiendo que echéis un vistazo a su streaming, me pregunta, ¿por qué eres tan guapo, hijo? Díselo a mis padres, me harían con gana. Y luego me dice, ahora la pregunta de verdad, ¿cómo fueron tus inicios en YouTube? Un saludo y un abrazo desde Barcelona. Un saludo y un abrazo también para ti, Leojandro, desde Barcelona. Y mis inicios en YouTube, pues mira, fue con un canal, como he comentado antes, de cómo empecé y demás, un canal incluso con mis nombres y mis apellidos, un canal que he utilizado para el instituto con vídeos de mierda. Luego tuve un par de canales más, canales enfocados al fútbol y a FIFA. Hasta 2013 que me creé mi primer canal de WWE, seguido de este, de este de Rolls O'Games, que ha sido el último y definitivo, así que he pasado por muchas temáticas, por muchas comunidades, por mucho contenido distinto, pero bueno, al fin y al cabo hemos llegado a este puerto, al canal de Rolls O'Games. El señor Pececito me pregunta, ¿cuáles han sido tus mejores y peores experiencias desde que eres un YouTuber conocido? Bueno, no soy de YouTuber conocido, te lo pongo un poco en duda, pero sí, dentro de la comunidad de WWE, más o menos, soy conocido, vamos a llamarlo así, pues las mejores experiencias creo que han sido el 99%, sinceramente. Ahora mismo no se me ocurre una mala, el hecho de poder haber conocido a la gente en persona, el que te vean en un sitio y te pida una foto, un autógrafo, el sentirte que todo el trabajo que haces, porque parece que no hacemos nada, pero creo que hacemos bastante, llena a la gente un agradecimiento, no sabéis lo que me llega a hacer de feliz, y la importancia que tiene para mí en mi día a día este canal no tiene manera de explicarse, la verdad, con palabras. Y malas experiencias, pues a lo mejor lo que he comentado antes, ¿no? Que es un trabajo que al fin y al cabo te hace estar, estés donde estés, pendiente de que tienes una responsabilidad, de que tienes una obligación de gente que quiere entretenerse, y un poquito a veces yo me autoobligo demasiado, y me... ¿cómo decirlo? Me exijo mucho a mí mismo, porque soy muy ambicioso y porque no quiero ser dos días iguales, quiero ser un poco mejor el día siguiente a la anterior, así que por decirte una experiencia mala, te diría esa. Y luego me preguntas, ¿el fútbol es uno de tus deportes favoritos según recuerdo? ¿Cuál es el partido que más has disfrutado? Así que te haya dejado al borde el asiento, sin duda, la remontada del Barcelona al PSG por seis goles, que bueno, luego no sirvió para nada, pero ese y el partido contra el Chelsea, el golazo de Iniesta en Stamford Bridge, han sido los dos partidos que más he disfrutado en mi vida. El güey que le gusta Slipknot me pregunta, ¿cuántos juegos de la W tienes? ¿Los desde México? Pues la verdad, menos de los que me gustaría, y voy a explicarme, y es que durante los años me he tenido siempre que vender los juegos anteriores para poder adquirir el nuevo juego de la W, hasta que bueno, esto empezó a ir un poco bien y no tenía ese problema económico, y sobre todo también los chicos de 2K me proporcionan el juego cada año, por lo tanto no tengo la preocupación de tener que comprármelo, pero sí que es cierto que durante todos los SmackDown vs Raw yo los he ido comprando ahora que puedo, pero realmente cuando salía el 11 me tenía que vender el 10, cuando salía el 9 me tenía que vender el 8, igual con los W 2K hasta más o menos el 16-17, por lo tanto ahora mismo tengo menos de los que me gustaría, pero ojalá, ojalá pronto tener todos los juegos me haría una ilusión tremenda. Pues poco más chicos, dejo por aquí el último vídeo de este año 2019, probablemente haya quedado muy largo, pero bueno, es lo que hay, he contestado alrededor de 30 preguntas, quería que todos estuvieseis más o menos satisfechos con el resultado de este vídeo, y nada chavales, os animo antes de que acabe el año a suscribiros al canal, activar la campana de notificaciones, y dejar un buen like al vídeo, yo soy Robert, feliz final de 2019, feliz inicio de 2020, os quiero mucho, gracias por todo lo que me dais, de una manera indirecta no sois conscientes, pero me dais la auténtica vida todos los días del año, así que nada, os quiero mucho, un besazo, adiós.